si hace ejercicio no está solamente bajo barriga baja pero también lo importante es la salud este es un punto muy importante es que nos consienta en algo más más menos para un mes para reducir la presión de problemas con curación y más 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 esta es la que nos hace que nos hace que nos acompañe en el machadujo mes, nuestro tren Pia, nuestro team Brasa, Bugsbeer, y nuestros tajanos mil de comer también Si te haces un poco de tiempo, tienes la oportunidad de melt-up y comenzar a media hora. No hay mucha luna, no hay mucha gente, comenzar a media hora para sobrar edad si no te paro a guardar los neos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!